Música Mis hermanos, hoy la clase que vamos a tener, como lo dije en un momento, se llama dualismo cristiano y tendrá tres puntos, esta clase tendrá tres puntos, el primero será que es el dualismo cristiano, explicándolo el segundo, las consecuencias del dualismo cristiano y por último, la solución al dualismo cristiano que es una vida holística, voy a explicar, pero es necesario antes de abordar este tema del dualismo definir un concepto primero y este es el de la cosmovisión, pero ¿qué es la cosmovisión? Bueno, palabra muy sencilla, la cosmovisión habla de un cosmos, de una visión, una visión del mundo que nos rodea pero lo voy a graficar un poco, aquí varios tenemos anteojos, imagínense unos lentes que tienen cristales de colores según el color, esto afectará la manera que vemos nuestro entorno, ¿cierto? si son amarillos, vamos a ver nuestro entorno amarillo, azules, rojos, esto va a afectar sin lugar a duda como veremos las cosas, pues la cosmovisión son los cristales de la mente la cosmovisión son ese conjunto de creencias que afectan de manera en que vemos al mundo y para ello voy a utilizar una ilustración para explicar de esta manera gráficamente porque quizás este tema, para algunos es nuevo, otros lo estamos recordando pero ¿cómo luce una cosmovisión en la práctica? voy a utilizar una pequeña historia Julia, Julia trabajaba en las fuerzas de paz como enfermera en el hospital de la misión de Serabú, Sierra Leona en África Occidental y ésta acababa de impartir un curso de microbiología a 10 estudiantes de enfermería de Sierra Leona todos ellos aprobaron sus exámenes con notas excelentes y esto que quiere decir, que demostraron que comprendían que los virus, las bacterias y otros microorganismos microscópicos causaban ciertas enfermedades después de haber comentado los resultados obtenidos en el examen final hubo una especie de celebración wow, se graduaron, todos entendieron, buenas calificaciones pero un estudiante en medio de ese grupo levantó la mano y preguntó señorita Julia usted nos ha enseñado cómo se enferman los blancos pero ¿desea saber cómo se enferma realmente la gente aquí en África? ella no entendió quedó intrigada realmente no entendía lo que estaba pasando pero sí, claro, ¿cómo? preguntó integrada Julia las enfermedades están relacionadas aquí en África con las brujas estas brujas son invisibles y vuelan por la noche y muerden a la gente por la espalda y se enferman ella no podía creer lo que estaba escuchando ellos acababan de graduar ellos ya sabían determinar que ciertos virus y bacterias determinaban ciertas enfermedades y aún así están diciendo que aquí en África en ese momento esto determinaba la enfermedad porque los mordían brujas en la noche brujas invisibles en la noche bien dice el libro de Proverbios capítulo 23.7 porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? tal es él tú puedes llegar a un sitio decirle a una persona correctamente ciertas verdades pero él va a doblegar esas verdades a su forma de pensar la cosmovisión entonces es la manera que vemos al mundo y gobierna incluso lo que se está diciendo por eso es que vemos tantos cuando un cristiano se acerca tantos textos de la escritura y los tergiversa porque su marco de referencia el cual fue aprendido desde la niñez intencionalmente o no gobierna su manera de ver las cosas y esto es una pregunta para nosotros nosotros tenemos ideas del matrimonio de la política de la escuela de las artes pero realmente eso fue enseñado por la escritura ustedes sistemáticamente voy a aprender de lo que es un matrimonio y fueron a la escritura voy a ir directamente a la escritura para ver cómo son las relaciones interpersonales cómo se debe comportar un padre los hijos si no hicieron eso entonces probablemente ustedes tienen una cosmovisión una idea de la vida contraria a la escritura porque si no es fundamentada con la verdad bíblica no puede ser la verdad bíblica eso es como alguien diga ustedes que se están graduando el señor me está llamando para ser médico y al día siguiente va a operar no es un proceso hay que aprender ciertas verdades y eso tiene que profundizar tu manera de cómo mueves la medicina lo mismo pasa yo soy cristiano me convertí hoy pero eres un cristiano recién convertido si tu vida no ha sido realmente intencionalmente instruida por la palabra en las diferentes áreas de tu vida hermano sigues pensando como un pagano en ciertas áreas y es así eres un cristiano con poca santificación con poco conocimiento de la palabra así que la cosmovisión es la manera que vemos al mundo la cuestión es tenemos la cosmovisión correcta porque la cosmovisión no es mala en sí mismo pero tenemos la cosmovisión la manera de ver al mundo que Dios diseño vemos al mundo intencionalmente como Dios quiere que lo veamos es una pregunta para nosotros ahora sí que vamos a desarrollar el tema si podemos entrar y el primer punto que es el dualismo cristiano en palabras muy concretas el dualismo cristiano es cuando se divide la vida en dos esferas la esfera de lo sagrado y la esfera de lo secular o de lo mundano esta separación o dicotomía conforman la visión de la mayoría de los cristianos en la actualidad sobre todo en los latinoamericanos eso lo vamos a explicar pero esta cosmovisión esta forma de pensar esta manera de interpretar al mundo realmente no es nueva sus raíces vienen de la antigua filosofía griega o la filosofía platónica platón dividió la creación de esta manera de esta manera por favor mi hermano la lámina 1 que vemos allí platón filosofía griega platón dividió la creación de esta manera la esfera de lo sagrado espiritual es bueno en sí mismo y lo que está abajo secular físico material es algo malo como luce eso en la práctica que todas las cosas espirituales oración meditación en sí mismo son buenas pero lo práctico lo físico lo material es malo de hecho yo tenía un concepto de que el cuerpo era una prisión y esperaban la muerte para que el cuerpo pudiera por fin soltar al cautivo dentro de él el alma así que el mundo de las ideas era lo perfecto pero la vida en sí misma la vida vivida diariamente la vida cotidiana era mala estábamos atrapados de eso y eso entonces también afectaba sus prácticas de hecho platón también practicaba la homosexualidad porque en sí mismo si todo lo que se hace el cuerpo no importa porque el cuerpo perecerá lo que nos debe preocupar es el alma lo espiritual lo sagrado el mundo de las ideas esto es la filosofía griega en sí misma la filosofía platónica pero qué es lo sagrado para el dualista lo sagrado son cosas espirituales en el caso del cristiano como la resurrección santificación glorificación el templo el ayuno y todo lo que está en la fera de lo que puede ser mejor mayor bueno esto es lo superior para él por eso lo persigue constantemente y qué es lo secular o lo mundano trabajo universidad la esposa el esposo los hijos los padres los abuelos la economía la política la agricultura las artes el esparcimiento todo eso es lo secular esta manera de pensar esta cosmovisión en la iglesia primitiva era conocida como la herejía gnóstica el dualista vive pensando que las cosas espirituales traen mayor gloria a Dios la oración el ayuno todas estas cosas espirituales lo que traen gloria a Dios y las cosas seculares poca o ninguna sabiendo esto el cristiano dualista se caracteriza o es conocido por tener una mente fragmentada entre lo sagrado y lo secular lo sagrado estas cosas importan y lo secular la academia las artes la economía la arquitectura importan poca cosa para Dios una vez más Dios nos hizo solamente de espíritus no nos dio un cuerpo y de hecho la escritura dice que no se preocupen por el cuerpo porque lo va a sostener no es porque no importe de hecho por las obras los conoceré Dios le importa lo que tú haces con tu cuerpo realmente el cristiano dualista realmente no está viviendo el cristianismo él está viviendo y está promoviendo una antigua herejía gnóstica y esto afecta cada área de su vida imagínense si yo entiendo que la universidad que el matrimonio que las cosas de este mundo son de poca importancia hay motivación genuina para eso hay una motivación para hacerlo si yo entiendo que la esfera espiritual la iglesia es lo único que le trae gloria a Dios yo voy a buscar ser pastor líder o algún tipo de conferencista espiritual y no es que esté malo en sí mismo pero esa mente compartimentada obviamente tenemos deserciones de hombres y mujeres de esas áreas porque para Dios es poco importante no porque porque esto es lo que le da gloria a Dios y el mundo secular no el mundo diario el mundo material el mundo físico no y vemos nuestros países como consecuencia de eso mismo como están nuestros países en latinoamérica no me importa el cristiano ha dejado todas estas áreas desprovistas porque en su mente dualista solamente se preocupa por lo espiritual lo que nos lleva a nuestro segundo punto consecuencias del dualismo cristiano el cual voy a utilizar otra ilustración recuerden un cristiano dualista un cristiano con una mente fragmentada en un mundo real escribe el pastor Edwin Luther sobre el canciller alemán Otto von Bismarck que tomó el poder en 1871 Bismarck afirmaba que había tenido una experiencia de conversión al cristianismo pero se dio cuenta que como político violaba los principios morales que gobernaban su conducta privada como cristiano él razonaba diciendo que cuando actuaba como servidor del estado un hombre no estaba sujeta a la misma moralidad que debe exhibir como un individuo cristiano esto quiere decir que el canciller Bismarck creía que debe haber una división un dualismo entre la moralidad pública y la moralidad privada recuerden esto es consecuencia de una mente dualista esto se conoció como la doble moral la doctrina de las dos esferas la misma herejía platónica en 1900 según esta doctrina los asuntos espirituales como la salvación la vida eterna derivan de las esferas gobernadas por la iglesia y las escrituras pero todo lo demás y especialmente asuntos mundanos o seculares como la política la ley la diplomacia pertenecen a una esfera separada en la que no operan los principios bíblicos ni la ética cristiana esta mentalidad dividida ganó amplia aceptación entre los cristianos alemanes en los años que precedieron a la subida de Hitler al poder obviamente esta cosmovisión dualista trajo un impacto en el cristianismo alemán recuerden ya era natural ya tenían años aplicándola un hombre de estado podía tomar decisiones de estado sin tener que ver nada absolutamente nada con la escritura con la moralidad de la escritura el bien y el mal lo determinaban él no la biblia de hecho cuando Hitler llegó al poder el 95% de los alemanes se confesa confesaban el cristianismo como su religión Hitler llegó al poder en Alemania a través de la votación legítima pero al tener una mente dualista este pueblo alemán no tenían problema con confesar a Cristo como su salvador espiritual pero al Führer como su salvador terrenal de hecho existen varios museos con imágenes espantosas de pastores y clérigos de la iglesia católica haciendo el saludo nazi en apoyo a eso y quizás quisiéramos borrar de la historia eso que el 95% de esa población cristiana alemana fue culpable del exterminio de aproximadamente 6 millones de judíos y en la segunda guerra mundial hubo 50 millones de bajas en total de hombres y mujeres sobre todo hombres entonces la teología importa claro que sí mucho de hecho una mala teología es una teología asesina y estamos viendo un recuadro pequeñito de toda la historia de la humanidad y un periodo muy corto por una consecuencia de una mala teología hubieron 50 millones de muertos de muertos y quiénes fueron los culpables no lo quisiéramos decir pero los cristianos votaron en Alemania por Hitler los cristianos alemanes fueron culpables y en sus manos están el asesinato de 50 millones de personas por una mala teología por ser y vivir en el dualismo cristiano y algunas preguntas para nosotros nos surgen después de esto qué consecuencia puede traer para el avance del reino que un educador tenga una cosmovisión dualista él estamos hablando de cristianos él todos los domingos va a adorar a su señor con limpia conciencia a cantar himnos hermosos pero al llegar al lunes enseña cosas que no importan mira estoy enseñando la ideología de género la falsa biología etcétera 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 porque señor tú sabes que este es mi trabajo en esta área tú no gobiernas tú eres el dios de la iglesia y quiero que dejar esto claro la iglesia no es el reino de Dios ¿qué? ¿cómo es eso posible? no la iglesia es parte del reino de Dios el reino de Dios es todo decía un hombre del señor que las iglesias estatales hoy por hoy son las sinagogas de Satanás donde educan a nuestros hijos contra la palabra de Dios humanismo secularismo ustedes conocen los genisarios los genisarios es un cuerpo militar de un sultán turco por allá por los 1800 y estos genisarios eran los que destruían las aldeas cristianas pero hay algo importante de estos genisarios y es que ellos eran robados cuando pequeño de sus familias cristianas los educaban en el Islam y ok quiere ser parte de la élite destruir a sus familias cuando crecían cuando llegaban a la edad aproximadamente 25 años ahí vienen los genisarios gritaban el pueblo mis hijos vienen a destruirme y eso es lo que está pasando hoy y hoy no los secuestran nosotros voluntariamente llevamos a nuestros hijos a que los conviertan en genisarios y que sean los futuros destructores del cristianismo la mala teología importa claro qué consecuencia puede traer el avance del reino que un padre de familia tiene una cosmovisión dualista a la hora de educar a sus hijos ellos vienen una vez más a adorar como familia cuando llegan a la casa es el propio diablo él no entiende entiende que lo que le importa a Dios es venir a adorar al Señor el domingo y todos los días son para el mundo no le interesa Dios yo cumplo contigo todos los domingos estoy en la iglesia y de lunes a sábado el infierno desatado en esa casa consecuencias de una mente dualista qué consecuencias puede traer para el avance del reino de Dios que un político tenga una cosmovisión dualista a la hora de crear leyes él viene a adorar el domingo y en la semana levanta su mano en su curul aborto lo apruebo leyes de género lo apruebo señor este es mi trabajo yo tengo que proveer a mi familia hermanos y este es un punto que nosotros lo conocemos bien ya llevamos casi nueve millones de exiliados en nuestro país y se siguen yendo porque hombres y mujeres que pueden estar llamados en diferentes áreas de las esferas en diferentes áreas que tienen que darle gloria a Dios simplemente con ese opio bueno señor yo te cumplo los domingos y día tras día no están viviendo conforme a la verdad conforme a la verdad bíblica a la cosmovisión teísta una vez más que consecuencia puede traer para el avance del reino que un pastor tenga una cosmovisión dualista vengan a la iglesia equípense pero estas verdades guárdenla en su corazón en lo espiritual vivan como el mundo no importa como vivas no importa prácticamente está creando también genisarios y tú te congregas han escuchado bastante de eso y tú eres cristiano si es que a mí no me dicen nada yo puedo vivir como yo quiera las verdades de la escritura son para la iglesia pero día tras día están blasfemando el nombre de Dios con sus acciones día tras día consecuencias de una mente dualista pero un momento la iglesia no es solamente el reino de Dios solamente recordar un salmo de miles de textos salmo 24 1 de Jehová es la tierra y que su plenitud el mundo y los que en él habitan y esto habla de la totalidad de las personas de hecho el incrédulo vive parasitando en el mundo de Dios nosotros no tenemos derecho no tenemos derecho de decir yo vivo a mi manera si Cristo es tu rey te sometes a tu su reinado es así entonces tenemos un problema y ya lo entendimos entendimos la herejía que se esconde atrás del dualismo cristiano que separa lo sagrado de lo secular y sus implicaciones es una pequeña implicación de todas las áreas porque si rastreamos las implicaciones en la música necesitamos cristianos en la música uff que música se está escuchando ahorita en las artes en la arquitectura en la economía en la política en las ciencias en la medicina necesitamos ustedes saben muy bien específicamente como está en los hospitales verdad no hay ni siquiera humanidad las personas son tratadas como cosas son tratadas como cosas ahí necesitamos que el evangelio resplandezca porque cada persona cristiana o no tiene la dignidad en ella y hay que tratarlo con dignidad y tenemos la responsabilidad porque eso juzgamos todas las esferas porque queremos glorificar a dios y queremos mostrar el amor a nuestro prójimo o necesitamos pero ahora que ese es el problema si la clase termina hasta aquí si la reflexión no vamos triste pero que hacemos ya entendimos el problema del dualismo lo primero que debe hacer un cristiano es cuando peca que es arrepentirse y volver a una cosmovisión bíblica viviendo una vida holística pero que quiero decir con holística este término viene del griego holos que significa total todo y entero lo vemos en primera de corintio 10 31 si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa hacedlo todo para la gloria de dios esto son algo cosas cotidianas comer y beber imagínense lo demás hacerlo todo para la gloria de dios con una vida holística queremos decir una vida completa una cosmovisión integral la cual no existe separación entre lo sagrado y secular sino que ve la vida como un todo porque toda la vida es sagrada y en palabras del pastor Thomas Bacon cuando dice nuestro salvador Jesucristo fue carpintero sus apóstoles fueron pescadores Pablo fue hacedor de tiendas cuando una persona tiene una mentalidad holística cuando Jesús es señor de todos los aspectos de la vida entonces el trabajo cotidiano cobra dignidad una mente dividida tendrá como consecuencias una vida dividida porque recuerden actuamos según creemos y quizás ustedes pueden salir de aquí con una intelectualidad renovada wow términos como dualismo cristiano nunca lo había visto así dualismo platónico pero que pase de la intelectualidad a la aplicación queremos vidas transformadas que realmente le den gloria a Dios intencionalmente en todas las esferas vocacionales si en el pastorado pero también en la medicina si en las enseñanzas pero también en la economía en la política en las artes en todo absolutamente todo los reformadores europeos acuñaron un término en latín para este concepto sin dualismo y era coran deo que quiere decir esto cara a cara con Dios es como si Dios y lo hace está viendo tus pensamientos tus intenciones constantemente y eso te lleva a adorarlo intencionalmente con pasión en todas las cosas que hagas Dios nos salva amén pero no para dejarnos en un rincón sin hacer nada Él nos manda hacer sal y luz en la tierra es con nuestras vidas demuestra que soy tu rey en cada cosa que hagas demuestra que soy tu rey en cada cosa que hagas Dios nos salva pero nos manda disipular a las naciones a que conozcan al rey pero también que conozcan su ley como lo dice en salmo 2 hay naciones hay naciones sometanse al hijo sometanse al rey y eso es a través de sojuzgar cada parte y vocación que Dios les ha entregado compasión mira aquí el rey está siendo glorificado Dios nos salva pero nos manda darle gloria a Él en todo lo que hagamos hermanos no quiero opacar el ministerio de la enseñanza o el ministerio pastoral ustedes están recibiendo en este momento una enseñanza pero lo que quiero es rescatarlos de la maldición del dualismo y recordarles la dignidad del trabajo el cual muchos de nosotros sin saberlo hacemos sin ánimo porque entendemos mal la gloria de Dios ay yo hago esto yo quisiera ser pastor para darle más gloria a Dios yo quisiera predicar la palabra en un púlpito para darle más gloria a Dios no hermano tienes la oportunidad Dios te ha colocado la vocación que tienes la pasión que tienes para glorificarlo a Él en este caso la medicina quiero libertarlos de la cautividad del dualismo y entregarlos a la vida holística que culmina con el verdadero avance del reino de Dios en todas las esferas amén quisiera terminar con unas palabras del hermano Scott D'Allen es el resultado natural de una vida holística que entiende que Dios es real activo todopoderoso amoroso y se dedica con total devoción a Él una vida que reconoce que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores no sólo en un futuro en los cielos no sino en el aquí y en el ahora una vida que aprecia que Él no es sólo el Señor del ámbito espiritual sino que es el Señor de todo lo que compone la creación ese es nuestro Dios tenemos la responsabilidad de darle gloria a Dios en todas las esferas de la vida oremos ¡estishofes! de la vida